bienvenidos a satoshi factory puntocom en este vídeo te traemos un nuevo airdrop de la mano de nuestros amigos colaboradores de beat to me de hecho este fin de semana estuvimos en la gran quedada passengers todavía tenemos la voz un poquito afectada lo pasamos brutal una experiencia muy positiva además de conocer a gran parte del equipo de beat to me también conocimos a otros creadores de contenido e influencers relacionados con el mundo cripto tecnológico y también de finanzas sinceramente estoy muy agradecido de haber compartido este espacio con estas magníficas personas el evento se realizó en el teatro príncipe pío hicieron una conferencia y un vídeo en directo en su canal de youtube el cual te recomiendo que sigas están haciendo un trabajo de adopción brutal y esto es solamente el principio buscan llevar las cripto monedas a todos los hogares posibles siempre tratando de dar toda la educación posible y tratando de ayudar a la sociedad en general estos días hemos compartido muchísimas fotos y experiencias de otros influencers que conocimos allí en la gran quedada entre ellos tenemos a rodri de fan on the right el gran rodri que nos hizo una mención en el vídeo de ayer también tenemos a carlos de invertir para conseguir tecno phone pro etc conocimos realmente a mucha gente es súper interesante lo hemos compartido todo en nuestras redes sociales tanto en twitter como en instagram te animo a que nos sigas por las redes y también que nos dejes un buen like en este vídeo y te suscribas si todavía no lo estás para poder seguir aprendiendo juntos sobre distintos conceptos de las cripto monedas y bien para poder participar en este el drop es muy sencillo tenemos cinco días para poder aprovecharlo antes de nada si no tienes una cuenta en bit to me recuerda que en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona el exchange de bit to me por cierto si no tienes una cuenta creándola con el link que tienes abajo en la descripción del vídeo tendrás 5 euros totalmente gratis por realizar tu primera compra de 100 euros o más para participar en el airdrop tenemos cinco días como ya hemos dicho empezó ayer día 30 de mayo hasta el próximo día 3 de junio y van a repartir un total de 5 mil dólares aproximadamente en la cripto moneda ton esta cripto moneda la podemos encontrar listada en coin market cap en el ranking 207 y actualmente tiene un precio de 1,41 dólares la cripto moneda ton apuesta por la construcción no sólo de un sistema de pagos sino también de una completa infraestructura capaz de descentralizar distintos servicios no queremos alargar demasiado este vídeo pero si te gustaría que hiciéramos una review especial acerca de la cripto moneda ton por favor déjalo abajo en la caja de comentario si tienes cualquier otro tipo de sugerencias por favor también házmelo saber si vemos que hay mucha gente que lo demanda realizaremos un vídeo sobre esta cripto moneda y los requisitos que debes cumplir para poder participar en este airdrop son facilísimos durante los cinco días que hemos dicho desde el 30 hasta el día 3 de junio debemos comprar un mínimo de 300 tokens b2 m el token de utilidad de la plataforma de bit to me y ponerlos en la opción de air lo podemos hacer un único día o podemos participar todos los días se van a repartir un total de mil dólares en la cripto moneda ton para todos los participantes es opcional los días que quieras participar pero evidentemente cuantos más días participes más recompensa te va a tocar de la cripto moneda ton realmente no tiene ningún tipo de dificultad aunque vamos a explicar cómo comprar el token b2 m lo hemos explicado ya anteriormente en otros vídeos pero es francamente muy muy fácil nos dirigimos a la suite de bit to me para poder participar es importante tener la cuenta creada y verificada estamos en nuestro monedero de euros nosotros tenemos 50 euros ya depositados pero si no tienes fondos es tan simple como clicar en la opción de depositar y te desplegará todas las opciones disponibles por un lado tenemos tarjeta de crédito o débito tenemos también ticket bit o transferencia bancaria la tarjeta de crédito o débito es la más rápida únicamente introduces la cantidad que deseas depositar verificas desde tu cuenta de banco y instantáneamente tendrás los fondos en tu billetera a continuación vamos directamente al monedero de b2 m lo tenemos aquí bit to me token seleccionamos la opción de comprar con dinero le decimos la cantidad que deseamos comprar para saber el precio exacto de 300 tokens b2 m podemos ir directamente a coin market cap tenemos la opción de la calculadora esto lo vas a encontrar en la opción de productos y aquí dentro tienes la opción de convertir puedes seleccionar la cripto moneda o moneda fiat que tú prefieras y también decirle cuál es el cambio para ver cuál es la valoración que deseas realizar tenemos 300 tokens b2 m que nos dan la cantidad de 468 dólares en nuestro caso lo vamos a hacer de forma más redonda vamos a comprar cinco euros diarios cada día del airdrop de esta forma nos tocará una parte proporcional de estos mil dólares de cada día y a continuación seleccionamos cómo queremos pagar nosotros lo vamos a hacer con nuestro monedero de euros como ya hemos explicado y simplemente le daríamos a pagar estos cinco euros nos dice la cantidad de tokens b2 m que vamos a recibir en nuestro monedero aquí lo tenemos los 341 y también por ser b2 m holders nos van a dar 0,32 tokens extra le damos a aceptar y automáticamente ya tenemos la operación realizada con éxito ya tenemos esta cantidad en nuestro monedero la condición lo hice muy claro en el artículo oficial de beat to me es añadir estos 300 b2 m o más en la opción de air tan solo debemos pulsar en la opción de air y aquí dentro tenemos el token b2 m aquí lo tenemos pulsamos sobre añadir seleccionamos el monedero tenemos nuestro monedero con 341 tokens le damos a la cantidad máxima y le damos a añadir automáticamente ya estamos participando en esta opción como puedes ver soy un gran tenedor de tokens b2 m disfruto de un montón de ventajas y privilegios gracias a tener el token de utilidad de la plataforma si quieres aprender más acerca de los pies y demás te dejamos un vídeo por aquí arriba en el cual está todo de forma súper detallada poco más que añadir únicamente debemos realizar esta acción comprar los 300 tokens b2 m y añadirlos a nuestra opción de air cada día hasta el próximo día 3 repartirán las recompensas dentro de unos días cuando finalice este airdrop así que si quieres participar recuerda que tendrás 5 euros gratis si no tienes cuenta en beat to me por realizar tu primera compra de 100 euros o más espero que te haya gustado el vídeo si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto